Necesitamos dos cosas, medidas urgentes, excepcionales, que reduzcan los precios que estamos viendo y necesitamos activar cuanto antes una reflexión sobre cómo hacer evolucionar el funcionamiento del mercado mayorista en el ámbito europeo. La semana que viene mejor que la siguiente y la siguiente mejor que la siguiente. Cómo se configuran los precios y cuál es el papel de los traders, de los agentes que intercambian estas materias primas, a qué precio lo compran, a qué precio lo venden, sabemos poco, si algo hemos aprendido es que es un mercado muy poco transparente y probablemente el precio de llegada de aduanas está muy por debajo del precio de venta que aparece reflejado en los mercados mayoristas, en el TTF o en el MIGLAR.